Charlotte Canigia confesó cómo se tomó la del embarazo de Melody Luce y Alex. El embarazo de Melody Luce y Alex no sorprendió a nadie, ya que la parejita había manifestado sus ganas de convertirse en padres, por lo que se suponía que en breve concretarían su deseo. Pero las miradas se posaron en la familia del emperador, sobre todo en su hermana, Charlotte Canigia. El conductor del 13 y la ex-participante del Hotel de los Famosos tienen un vínculo muy cercano y siempre se mostraron muy unidos, aún frente a los conflictos familiares que enfrentaron con la separación de sus padres. Ahora, a Charlotte Canigia. Como es su costumbre, Charlotte Canigia abrió la caja de preguntas en su cuenta de Instagram para responder todas las dudas de sus seguidores. Entre algunas cuestiones un poco más superficiales, uno de los amigos en la red de la influencer le preguntó, comillas estás emocionada por ser tía. Estoy súper contenta que voy a ser tía, estoy segura de que seré la mejor tía del mundo. El bebé va a tener muchísimo amor. Felicidades por Melody y Alex, los amo, van a ser los mejores padres del mundo. Expresó Charlotte en respuesta, lo que dejó claro que la relación con su hermano y cuñada está mejor que nunca y recibió muy alegre la llegada del nuevo integrante.